Para qué, corazón, recuerda tu juramento Vale más olvidar palabras que lleva el viento Vale más olvidar palabras que lleva el viento Yo no sé, corazón, para qué quererlo tanto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Y ya no volveré a querer Ahí me está rasloqueciendo No podrán, corazón, juntar con tus sentimientos No podrán, corazón, juntar con tus sentimientos ¡Sí, señora! ¡Palmita arriba! ¡Palmita, a ver! ¡Palmita, a ver! No volverás, corazón, a buscar nueva distancia No llores, corazón, no hay que perder la esperanza No llores, corazón, no hay que perder la esperanza Andaré y andaré como un pájaro sin nido Mataré la ilusión, pero eso no me olvido Mataré la ilusión, pero eso no me olvido Y ya no volveré a querer Ahí me está rasloqueciendo No podrán, corazón, juntar con tus sentimientos No podrán, corazón, juntar con tus sentimientos ¡Sí, señor! ¡El aplauso que más lejos! ¡Muchísimas gracias, Osadero! ¡Para decirle gracias! ¡Gracias y que Dios los bendiga! ¡Gracias!